Un pueta la bautizó con el nombre de Argentina Un sol de trigo ilumina las glorias de su bandera Cuna del Chacho Valera, San Martín, Güemes Moreno Justos Ramírez Torrego, paladines de una raza Aquellos que achusa y lanza su libertad defendieron Cuando el hombre de otras tierras vio derrumbarse sus sueños Entre llanto, sangre y fuego por el horror de la guerra Mi patria que en su alma encierra la grandeza del amor Sin fijarse en el color le abrió todas sus franqueras Sin preguntarle siquiera raza, credo o religión Y aquel que se crea dueño de esta noble tierra gaucha Quiera ponerle su marca Debe pensar lo primero Que muchos gauchos murieron Por ganar su libertad Defender su dignidad Fue principal Inter gestión ¿Qué es la vida de la guerra? ¿Me factó que el hombre de otra guerra? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.